navidad la propia palabra llena nuestros corazones de alegría no importa cuántas prisas tengamos la lista de regalos navideños y las felicitaciones que nos quedan por hacer cuando llegue el día de navidad nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar